Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y permítame presentar a don Carlos Pago. Don Carlos, ¿cómo está usted? Pues perfectamente, un placer como siempre estar con vosotros. Nos decía usted que había sido, no sé si se puede contar, director de una oficina de correos y bueno, que lo que acaba de contar don Víctor, pues es prácticamente lo que puede pasar el 23J, ¿no? Le estaba escuchando y todo lo que ha contado es lo que yo mismo creo con conocimiento de causa de 15 años de ejercicio en el mundo postal. O sea que el voto por correo, ¿usted cree que es poco fiable? La emisión del voto es plenamente fiable, los datos que se hagan de ellos luego a posteriori es lo que tenemos miedo a buscar. O sea que se puede crear mucho voto en el limbo por falta de gestión. Sí, ahí es donde existía el peligro, no tanto por correos como él ha dicho, sino por lo que luego se interpreta si se quisiera hacer con ese voto. Pues amigo, ahí lo tienen ustedes. Un día vamos a hacer, pues yo creo, un bloque especial de este tema porque es muy grave. Estamos con trancas y barrancas y con tonterías de estas y al final no nos enteramos donde estamos. Y con nosotros está también David Felipe Arrán. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que, por cierto, voy a adelantarles, amigos, lo que vamos a hablar en el bloque 3, al final del programa, vamos a hablar de la ciudad de Satanás. A ver, vamos a hablar de, yo creo que no se ha contado nunca en España, vamos a dar incluso noticia, datos, fechas de algunos elementos bastante perturbadores publicados por diarios internacionales que yo creo que van a abrir mucho apetito por estas noticias y por ver que puede haber una base real muy interesante de cómo se geolocaliza incluso el que pudiera ser una guarida de Satanás. Es muy interesante, ¿no? Porque se combinan elementos incluso con investigaciones policiales, con un vídeo que se publicó en su momento, querido, que se tapó rápidamente con periódicos tan importantes como The Guardian pidiendo explicaciones. Ah, sacrificios humanos. Exacto. Pidiendo explicaciones The Guardian, los periodistas The Guardian, a una institución, quizá la más altamente peligrosa del superacelerador de partículas. Una trama increíble, increíble de verdad y te agradezco que me lanzaras el anzuelo porque tú ya sabes que me pongo a investigar y saco petróleo. Pues amigos, es una trama increíble. Le vamos a decir dónde está esa ciudad, la ciudad del demonio, pero además implicada en todo un proceso que ustedes se van a quedar totalmente descolocados. Todo esto al final del programa. Y mientras descubrimos dónde está la ciudad del demonio, vamos a hablar de mis... al cornoque directamente de la señora Guardiola, que nos dice lo siguiente, dice Guardiola vuelve a decir no a vos en su gobierno y les ofrece direcciones generales pero no consejerías. Pero... ¿qué es lo que ha pasado, amigos? Atención a esta otra noticia, que dice que Génova da seis días a Guardiola para que cierre un pacto con vos en Extremadura o si no que se vaya. O si no que se vaya por donde ha venido. Don Juan Jara, buenas noches. ¿Cómo está usted? Don Jesús y compañía, buenas noches. Le vemos en las penumbras ahí metido. Aquí estoy en casa, en el jardín, tomando un poco el fresco y en buena compañía con todos ustedes. Don Juan, bueno, ¿qué va a pasar al final con la señora Guardiola? En el Partido Popular pues están viendo que es un problema más que otra cosa. No es capaz de negociar con vos, claro, no es capaz porque ella misma se ha metido en el agujero, después de las palabras tan gruesas que dijo. Bueno, sinceramente creo que lo que está pasando es que hay muy poquito interés por el extremeño, por la extremeña que ha votado y estamos asistiendo a un espectáculo dantesco de intereses partidistas de unos y otros. La señora Guardiola va a lo suyo, los de Vox van a lo suyo y el Gobierno sin definir. Por lo tanto, el señor López Vara frotándose las manos por si le cae la breva después de que las urnas hayan dicho lo contrario. Entonces, bueno, yo no sé si le han dado un ultimátum a Génova o simplemente para meterle presión indirecta porque el navajeo político es el lenguaje común, pero desde luego es impresentable, no se pueden sacar los pies del plato, no se pueden hacer líneas rojas tan absolutamente ridículas cuando en realidad la verdadera línea roja es sacar a la izquierda de las instituciones, no una izquierda. La izquierda en sí misma no es ni buena ni mala, lo que son malas son las personas y las políticas que hacen. Realmente en Extremadura hace falta un recambio político desde hace muchos años porque allí, contrariamente a lo que ha pasado en Andalucía, solo ha habido una legislatura donde el PSOE no ha sido la fuerza absolutamente mayoritaria y absolutamente manijera de la situación. Entonces, es especialmente gravoso lo que está pasando en Extremadura. La tierra que nos ha dado tantas alegrías como nación en tiempos pasados y que hoy por hoy sufre un subdesarrollo desde el punto de vista de la infraestructura. Todos nuestros televidentes, nuestra audiencia sabe que para llegar a Extremadura por tren es más fácil ir a Kenia en barco que llegar por tren a Extremadura, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, realmente es bochornoso, es absolutamente carente. No, no hay la más mínima preocupación por el futuro de los extremeños. Es una barbaridad lo que está sucediendo y espero, sinceramente, le pido a Dios que se arregle por el bien de aquella tierra maravillosa que además, incluso familiarmente, lo comentábamos el otro día, pues todos tenemos algún pariente no muy lejano de origen extremeño. Por don Juan Jara, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Hasta pronto, Jesús. Muchas gracias. Y amigos, le hemos puesto el vídeo al principio del señor Feijó, pero vamos a repetirlo porque Feijó dice que si no hay acuerdo habrá elecciones. Y si hay elecciones, ¿qué pasará? Porque seguramente el Partido Socialista ganará esas elecciones en Extremadura. Vamos a escucharlo. En Extremadura tenemos que buscar, entiendo yo, un gobierno de cambio porque la mayoría de los ciudadanos en Extremadura han votado por un gobierno de cambio. Y ese gobierno de cambio es bueno, que se haga rápido por una razón, porque si no podemos volver a elecciones. Y eso creo que es malo para Extremadura. Pues evidentemente es malo para Extremadura y sobre todo, señor Paz, es malo para las futuras elecciones del 23J. Si la gente de centro-derecha ve que no son capaces, tanto vos como el Partido Popular, llegar a un acuerdo, esto al final puede crear desinterés, ¿no? Pues sí, que influiría, lógicamente. Al oír a Feijó hablar de cambio con la señora Guardiola, me estaba preguntando qué cambio de facto supondría cambiar el gobierno socialista por esta persona que, oyéndola hablar, le felicitan públicamente el PSOE y por lo que dice no hay ninguna cuestión diferente con respecto al PSOE. Pero sea como fuere, la mayoría de los extremeños han votado para que se vaya el Partido Socialista. Esa cerrazón de la señora Guardiola y esos auténticos despropósitos que ha manifestado en público, que luego se ha cambiado de parecer siete días después. No mucho, pero algo sí, puesto que había sido enteramente injusto calificando al Partido Vox como le calificó. Más allá de lo que pensemos cada cual, pero desde luego lo que dijo no era justo. En el Partido Popular, en el fondo, lo que entiende es que Vox tiene que ser su muleta, el partido en donde apoyarse en aquellas zonas en donde no logra esa mayoría absoluta. Y Vox, lógicamente, no ha nacido, entiendo yo, para ser la muleta de nadie, sino para imponer sus criterios allá donde pueda y en la medida de sus posibilidades y de su representación. Yo creo que ha sido un esperpento enteramente ridículo lo de la señora Guardiola. Todavía puede ser subsanable si entra en razón mínimamente. Dudo que pueda entrar en razón esta persona, pero por lo menos para este pacto sí. Y Feijo, Génova, está diciendo, lógicamente, que se habla de seis días, de un pacto, que lleguen a un pacto lo antes posible, porque de darse esas elecciones, como tú dices, podría volver a salir el Partido Socialista y eso no es lo que quieren los extremeños. El caso de Guardiola es muy curioso porque se está convirtiendo en una antiestrella de rock. Resulta que es un poco como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguna se la queda. Yo creo que ella es, como lo dijimos el otro día, su peor enemiga. Los movimientos tácticos que ella hace no dependen de ella. Ella ha reconocido en unas larguísimas declaraciones que, a través de los grupos de WhatsApp y a través de las indicaciones de Génova, trata de encajar lo que le van diciendo. En una reunión reciente, incluso se ha sabido que persiguió por los pasillos de la Puerta del Sol a la mismísima Esperanza Aguirre para que la auxiliara. Es decir, que ella... El tiro de las orejas. El tiro de las orejas. Entonces, yo creo que ella está en una situación muy crítica, en una situación de debilidad. En el momento en que Núñez Feijo tome una decisión, yo creo que se va a ver en serie de dificultades. O sea, ella está en una posición ahora mismo de extraordinaria debilidad. ¿La pueden acercar sus declaraciones en algún momento dado al Partido Socialista? Evidentemente. Pero si ella no se ciñe a la disciplina de partido y a las indicaciones que le den desde Génova y va un poco como verso libre y pidiendo ayuda a una expresidenta que ya no manda... Que encima le echa la bronca. Que le echa la bronca. Yo creo que se va a ver por este camino en serias dificultades. Don Víctor, ¿cree usted que antes de haber nuevas elecciones Génova va a obligar a la señora Guardiola a que se vaya? Porque unas nuevas elecciones yo creo que no va a haber un gobierno de centro-derecha. Porque si hay nuevas elecciones la gente en Extremadura va a hartarse del cisco que ha montado a esta gente y va a votar directamente a la izquierda. ¿Cree que la van a echar antes de que no... si no llega a un acuerdo? A ver, yo creo que últimamente Extremadura lamentable y tristemente para los que hemos trabajado duro para esa tierra y conocemos esa tierra, pues en Extremadura básicamente todo lo que puede descarrilar parece que tiende a descarrilar o a pararse. O sea, ya los trenes, ya que hemos denunciado tantas veces, hasta los autobuses ahora se paran. El curso normal de lo que debería ser el éxito de echar al socialismo de Extremadura también descarrila, se para y sale ardiendo. Ya cuando habíais anunciado antes lo de que íbamos a hablar de la ciudad del demonio, digo, ya solo falta que esté en Extremadura. O sea, yo ya creo que vienen las plagas que nos podían venir después del socialismo que trae el hambre, después de las incomunicaciones que traen la pobreza, ya solo nos falta ya aquello que caiga fuego del cielo y no quiero que ya cae calor habitualmente, sin cambio climático siempre ha caído calor. Fuera de la broma macabra que trato de hacer es que, ¿qué más le puede pasar a Extremadura que tener a una lideresa autonombrada, superlideresa nacional sin haber ni empatado a nada? Es que no ha empatado ni siquiera las elecciones, que es que se ha quedado, ni siquiera ha ganado las elecciones aunque lleve diciéndolo desde el día de las elecciones. Entonces, yo sinceramente estoy tratando de transmitiros también un poco la desesperación de todo aquel que tenga una conversación con un extremeño en estos días, es desesperante. Desesperante el ver que la única esperanza de echar al socialismo, que incluso votantes socialistas te dicen mira, es que ya era época de cambiar, porque el escándalo de los trenes, el escándalo de las comunicaciones, del bache gigante que sigue estando ahí conectando Cáceres con Badajoz, el hecho de que el mayor empleador siga siendo la Junta o el empleo público, el que no puedas, hay trabajo, sí, porque hay empresas que ofrecen trabajo pero no puedes conseguir trabajadores porque el sistema está diseñado para que sea mejor vivir de las subvenciones que obtener un trabajo digno, porque lo que no quieren es que tengan dignidad los extremeños. Que todo eso, por la chulería, por las mentiras, por la agresividad de una parte de la política extremeña en este caso de doña María Guardiola, que mucha banderita, pero poco pensar en el interés de los extremeños que es quitar las políticas socialistas lo antes posible y que luego ha cambiado de opinión ella, es que esto es una matriz ya como un cubo de Rubik, es decir, si es que ha cambiado tantas veces de opinión ella más lo que ha cambiado el PP de opinión, que es que te pones a dar la vuelta al cubo de Rubik. Pero una cosa que tenía para la fuerza de la voz era la presidencia de la Asamblea de Extremadura que es un arma que directamente la ha entregado, la ha regalado. La regala al PSOE. Eso sí, colocándose ella y además cediendo y consiguiendo que la extrema izquierda sí tenga presencia en la mesa porque para eso no le salpica el mal como parece que se pone cuando se pone digna. El que esté la extrema izquierda en la mesa del Parlamento y no esté la fuerza que la pueda acompañar que por cierto quedó por encima de la extrema izquierda, pues es sorprendente. Lo que pasa es que de verdad, con tanto cambio de opinión, con tanta agresividad, porque no es solamente que hayan hecho el cubo de Rubik de las decisiones de lo que decía Rajoy de la lista más votada de no hay prisa, ahora hay prisa, voy despacio, espérate que no, con estos no, que son unos malos, ahora son buenos, ahora son democráticos, pero espérate que no me caen bien, espérate que la culpa es de ellos. Es que no es que eso lo hayan hecho el cubo de Rubik, es que le han tirado el cubo de Rubik al pobre Ángel Pelayo que se está comportando yo creo con una dignidad y una elegancia y un saber estar que yo sinceramente, yo menos mal que no estoy ya metido en estas negociaciones, pero yo le habría pegado ya dos bocinazos a la señora Guardiola que yo creo que se merece que alguien la ponga ya en su sitio y le diga, a ver querida, por favor, ¿te quieres calmar y poner Extremadura ya en manos de gente seria? Por cierto, no eres tú. De todas formas, le tiene que explicar usted a la señora Guardiola lo siguiente, dile, a ver, ¿qué porcentaje podemos repartir de cero? ¿De cero? De cero nada. Nada, del gobierno, si repartes, que sea, un 5% del gobierno en 95 restantes para ti. Claro. Pero es que eso casi de piblas. Sí, sí, no, no, pero es que y es economista y a mí me han hablado bien de ella porque claro, en Extremadura nos conocemos todos y todos sabemos quién eres tú, quién es tu pareja, con quién sales, con quién de dónde vienes, esto es muy fácil y es enorme en extensión pero pequeña en cantidad de población. Es economista y sacó buenas notas. Lo que pasa es que también, y hay una memoria nacional que no se ha activado, es que esta señora ya estuvo en un gobierno muy nefasto, que fue el gobierno de Monago que no cambió nada. Ella ya estuvo en el gobierno. Por cierto, todas estas entrevistas que se le hacen hablando también de ella, no hablan de que fue parte del gobierno, también con asesores de izquierda, como fue en aquel momento, Iván Redondo, ¿os acordáis? Porque a todo el mundo se le olvida que el gran asesor de Monago, gobierno en el que estaba esta señora con un altísimo cargo, que no se recuerda que hiciera nada para cambiar las políticas, porque no hubo un solo cambio. Podéis preguntar a cualquier, llamad aleatoriamente a cualquier número, empieza por 924, por ejemplo en Badajoz, llamáis aleatoriamente, aunque sea a estas horas, y le dices, ¿qué cambió Monago de las políticas socialistas? Y te van a decir, nada, esta señora no cambió nada, y tenían lo mismo que ha tenido esta señora, asesores que hablan de muescas en la pistola, que hemos sufrido todos, porque sus artimañas que llevan más de un año apuntando a todo aquel que podía ser un competidor, un rival político, las hemos sufrido, porque solo ha salido una pequeña parte del iceberg de lo que puede salir con respecto a las artimañas que ha hecho la señora Guardiola con su equipo. Pues amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar hablando del demoledor informe que retrata a la Fortes, Ferreras, Évole y compañía en una campaña sectaria contra Vox. Atención que esto es un informe que ha hecho la Fundación Disenso y dice que no es que los medios de comunicación españoles se aplique una doble vara de medir, muy favorable de la izquierda, sino que se manipula de forma descarada y todo en aras del catequismo progre. La Fundación Disenso, Laboratorio de Ideas de Vox, ha elaborado un prolijo informe donde analiza el uso periodístico que se hace de la palabra que describe extremismo político de izquierdas y de derechas. Se han escudriñado la frioleda de 10 millones de artículos y una de las conclusiones es que la mayor discrepancia en el uso de los términos que denotan extremismo político se da en las televisiones públicas, autonómicas de la TV3 y la televisión vasca, seguidos por la sexta o la televisión española. En la franquicia de A3 Media, donde mangonean Ferreras, Évole y Guayomi, por cada mención a la extrema izquierda, se producen 14 menciones a la extrema derecha. En televisión española de Fortes y sus compinches rige una disparidad similar, 13 menciones de la extrema derecha por cada mención de la extrema izquierda. En el informe se subraya que es desproporcionado la magnitud y que existe en España y no se observa en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra o en Hispanoamérica, con las excepciones claras de Telesur en Venezuela y del Grazma en la Cuba castrista. Pues ahí lo tenemos, amigos. Bueno, la sexta puede decir lo que da la gana, pero es que son televisiones públicas como la TV3, la televisión vasca y sobre todo en la televisión española, en la cual no hay una información, digamos, equilibrada. Directamente, por ejemplo, dicen que Podemos, pues es la izquierda que defiende la libertad. Cuando es un partido financiado por una narcodictadura como la narcodictadura chavista. O, por ejemplo, de que Zapatero es el embajador de esa narcodictadura, nadie dice nada. O que es el líder del grupo de Puebla. Pero, sin embargo, los grupos de ultraizquierda que quieren destruir el país y destruir el sistema, esos no son radicales. Los grupos que dicen que son de extrema derecha, y yo no he visto que esos grupos de extrema derecha, los que se refieren, quieren destruir el sistema. Y la extrema derecha, generalmente, quiere destruir el sistema y romper, digamos, el régimen establecido. Señor Carlos Paz. Decías los medios privados y públicos. Pues, evidentemente, de los públicos, huelga hablar algo, pero de los privados tienen la obligación de no manipular, por muy privados que sean. Máximo cuando estos medios privados subsisten por el riego de dinero público, también. Que hay una manipulación y una demonización hacia el partido Vox no hace falta que haya aparecido este informe y disenso haya trabajado en esta cuestión. Es palmario que el lenguaje utilizado, que es el que crea la realidad y la opinión, pues es el que es Vox. Un porcentaje altísimo de la población lo relacionaría con ser racista, ser machista, ser fascista y otros horrores. Y luego, si profundizamos en lo que es ese partido, pues no es ni lo uno, ni lo otro, ni lo demás allá. Pero la importancia de esos medios, que son los que crean en las meninges de los televidentes, una imagen concreta, pues va forjando eso mismo. Un minuto en televisión es más importante que escribir todos los libros que usted quiera, tristemente, en un máxime, en un país en el que se declara que públicamente, incluso plasona a la gente, del 68% de nuestra población no lee un libro nunca. Esto, la izquierda lo ha sabido, se habla mucho de la... Yo me cabreo cuando se habla de la batalla cultural, no creo en esa cosa, máxime, cuando los que hablan de la batalla cultural, o muchos de los que hablan de la batalla cultural, no saben hacerlo con un canuto. La izquierda ha sabido trabajar en ese sentido, trabajar los medios de comunicación, trabajar la educación, y la derecha, pudiendo haber hecho una contrapartida, una contraofensiva a esto, no ha hecho nada en absoluto. De ahí, de aquellos polvos, estos lodos, unos medios de comunicación, que manipulando el lenguaje, que utilizando unos términos muy concretos de los que nos habla este informe, han creado una opinión muy concreta, de manera masiva, sobre el ciudadano medio, en este caso, en concreto, sobre Vox. Es una cosa muy interesante, fíjate que lo establecen en los años 70, en los años 72, el informe se basa un poco en la teoría de la agenda setting, que hemos conocido todos, de McCombs y Show, que es que el público le da importancia a los temas de la agenda que quieren los medios de comunicación. Es decir, que la influencia importantísima en la psique colectiva, en la opinión pública, por parte de unas minorías que, y esto yo creo que lo más, aquí que somos varios periodistas, es lo más preocupante, que el papel de los medios de comunicación, que es el de informar, el de ofrecer una información sin sesgo, el de ofrecer una información neutral, imparcial, documentada, hay medios de comunicación que se ponen a hacer política. Y precisamente, programas como este, lo que hacen es la información, o lo que podríamos llamar, como dice el clásico, el contrapoder. Es decir, si tú tienes una agenda setting que te está demostrando que hay un sesgo ideológico, que hay unas concurrencias de terminologías, de medios afines, incluso medios, pues podríamos decir, la ABC, la Vanguardia, que de pronto se alinean con otros medios también, muy declaradamente afines a esas ideologías, se están produciendo gran influencia sobre el público, y sobre todo, que es lo que dice este informe, sobre la intención de voto. Ahí tenemos a la prensa influyendo sobre unas inminentes elecciones. Y esto es lo que me parece que está mal. Y sobre todo, otra cosa que resalta el informe. Habla incluso, igual que está pasando en España, me he leído bastante el informe, sobre una polarización en los periodistas, en los medios de comunicación, mucho más que hace unos años. Dice el informe, las dos primeras décadas del siglo XXI son las más polarizadas en Estados Unidos, en Reino Unido, en toda Europa. Entonces, es como si el sistema de medios, en vez de, ya digo, ofrecer que el ciudadano decida por sí mismo, ofrecerle los mejores documentos, que hay mucha tradición en la prensa anglosajona de hacer eso, de evaluar buenos dosieres, los dosieres de New Yorker, que son para chuparte los dedos, dosieres muy chulos, pues aquí el medio hace ideología y hace agenda setting, que establece los temas del debate, lo que te iba a decir, Jesús, hasta lo que tiene que votar la gente. Y eso, pues no está bien. Así que yo voto por los medios independientes, los medios que ponen sobre el debate cuestiones candentes y sobre todo una cosa que tú haces muy bien, que es sacar en la mesa temas de agenda, que cuando la gente pone en la televisión dice, ostras, esto no me lo han contado en otras teles. Y eso, ese es el buen periodismo. A ver, yo es que parto de la premisa de que en España no hay periodismo. En España hay opinología. Entonces, la opinología, aunque tenga aspecto de periodismo, difícilmente puede ser considerada periodismo. Yo voy a poneros un ejemplo. Mencionabas los medios americanos, que tampoco es que sean ejemplo de nada, porque ya teniendo la historia del 98 en el que los dos periódicos compitiendo entre ellos logran poner a España en una guerra que pasábamos por allí, sencillamente, ¿de acuerdo? Poco ha evolucionado el periodismo. De hecho, Pulitzer, el gran premio Pulitzer, se entrega de un tipo que era básicamente un desinformador. Es decir, ahora los tíos cuando reciben el premio Pulitzer y se ponen estupendos y... Ah, tú fíjate, es que es un tío que viene, le va a entrevistar el país que es un premio Pulitzer. O sea, le han dado el premio del tío que manipuló al menos el final del siglo XIX y principios del siglo XX. A mí me gustaría que me digan el Pulitzer. Si tú no lo quieres, que me lo den a mí. No, bueno, hay a cada uno con sus vicios, pero a mí que me dieran el premio Mengele, pues no me haría ninguna gracia. Me explico. O sea, es que el premio Goebbels, pues tampoco me haría mucha gracia, aunque fuera un enorme comunicador para lo suyo. A lo que voy, en España, fijaos, a mí me gusta dar a la gente herramientas, porque nosotros podemos saberlo por formación, porque algún libro lo hemos leído, como decía aquel. Incluso hay alguno por ahí que incluso ha escrito más libros de los que ha leído, que eso también es un caso muy peculiar en este país, que hay que analizarlo también. Pero a lo que voy, no va por nadie directamente, aunque te imaginas de quién estoy hablando. Bueno, a lo que voy. Herramientas para la gente. Miren ustedes. Al menos en Estados Unidos disimulan. Cójanse un artículo, si dominan el idioma, si no buscan un traductor automático, y verán que muchos artículos en Estados Unidos mencionan cosas como se intentó contactar con don XXX y no atendió al teléfono, se habló con la oficina de con no sé quién. Bien, si encuentran ustedes en algún periódico nacional, de tirada nacional, o incluso local, esa frase, en los últimos 10 años en España, yo les invito a pincho de tortilla. Tan fuerte es esto. A que no lo han visto, a que no tengáis memoria de... Y se intentó, salvo en un caso que creo recordar un tema futbolístico, eso que es normal en cualquier artículo, se habló con tal, y mandó esta información, se habló con su jefe de prensa, y dijo esto, salvo ese procedimiento periodístico del contraste, y a poco que cualquiera de vosotros o vuestro entorno haya sido objeto de ser el objeto de la noticia. O sea, cada uno de nosotros, yo recientemente estas semanas estoy disfrutando mucho de gente hablando de mí, ¿no? Y ni uno solo me ha llamado para preguntarme, ¿no? Entonces, eso que es de primero, o sea, primer día que entras en periodismo, ¿verdad? Oye, pues hay que hablar con la fuente. ¿Y cuál es la fuente primordial de cualquier artículo? El objeto de la noticia. La persona que sale con nombre y apellidos es el primero que hay que contrastar. Y el 90% de los artículos que van de una persona, que hablan de una persona, no han tenido contacto, ni con esa persona, ni con su equipo de prensa si lo tuviera, ni con el entorno cercano y directo que firme con apellidos. Y tercera herramienta, lo que a ustedes les venden como investigación, periodismo de investigación, es periodismo de filtración. Aquí no hay departamentos de investigación. ¿Por qué? Porque son carísimos. Porque un periodista de investigación en Estados Unidos te puede estar cobrando 200, 300 mil dólares al año, más una proporción del número de ejemplares que se vendan más o la audiencia que se venda. Y eso no se paga en España, que muchos de ellos, pobrecitos míos, pues son, en el peor de los casos, mileuristas, picando piedra para, y lo más reciente es, para que hagan titulares llamativos, para conseguir un poquito de tráfico, para mejorar las cuentas penosas de medios, que además son, en una gran mayoría, dependientes del Estado. Pregunten ustedes a su periódico cuánto dinero en publicidad ha recibido. O, de nuevo, herramienta, cojan un periódico, pasen así, y díganme cuántas hojas de esta última semana cojan, tendrán el ejemplar en el bar, miren cuántas hojas será de publicidad institucional. Voy a hacer una pequeña salvedad para el tema de la prensa anglosajona. En la pandemia, Jesús lo sabe muy bien, me dediqué a revisar desde The Times, a The Washington Post, The New York Post, un montón de medios de comunicación anglosajones. El silencio que se ha producido en España con la tragedia pandémica en la profesión a la que pertenecemos ha sido vergonzante. Las investigaciones de la prensa anglosajona han sido de Pulitzer y de más allá, incluso, ahora mismo, las informaciones, los corresponsales que mandan. Han descubierto la figura, fíjate qué interesante, de los cazadores de virus, Indiana Jones, súper bien pagados, que luego van a con su mochila a los laboratorios, pero dando nombres y apellidos, empresas con las que trabajan. Es decir, yo creo que ellos, que son herederos de esa gran prensa anglosajona, del nuevo periodismo que tanto nos gusta, Truman Capote, el Gaita, esta gente tan buena. De hecho, por ejemplo, The Times, cuando, lógicamente, le hacen lo que hacen al señor Donald Trump, The Times coge y confiesa, dice, tuvimos que hacer todo esto que le hemos hecho porque no queríamos que saliera, por lo menos fueron honrados. Claro. Lo que pasa es que... Aquí en España pasa el 11M y encima, si dices algo del 11M, es que es un cospinanoico y que te estás inventando la teoría de Arnaldo. Yo creo que tiene más tradición de tomárselo en serio, de ir a contrastar, de pisar terreno, de llamar por teléfono, acuérdate del Watergate. Por lo menos de disimular. Por lo menos de disimular. Yo no sé, yo con la prensa anglosajona, por lo menos, esa parte de la tradición periodística sí que creo, si comparamos con lo que hay aquí, que es bastante sobresaliente. Y al haber estado y haber ejercido, yo no soy periodista, pero he ejercido las veces de tal, en algunos otros países fuera de España, me consta, contrastándolo con esos países, que la formación de los periodistas es lamentable. Todo se ha dicho. La verdad no interesa y podríamos hablar de la autocensura que los medios se infringen a sí mismos en determinadas cuestiones muy variopintas. Y este es el panorama del periodismo español. La verdad no interesa de un lado y de otro. El juliganismo periodístico, informativo, que existe en los medios, da vergüenza ajena muchas veces. No termina muy rápido. No, yo que tengo el agradecimiento de haber estudiado parte de mi vida estudiantil muy juvenil y ya de mayor en Boston, en MIT. Se me acusa muchas veces de ser muy pro-yanqui, ¿no? Y a mí me encantan muchas cosas de Estados Unidos. Entre otras cosas, la búsqueda de la libertad, ¿no? O sea, solamente una declaración. Es que la constitución de los Estados Unidos hasta rima, ¿no? Como decía un amigo mío. Hasta suena bien, ¿no? No parece escrita por alguien, un leguleyo que no quiere tener ni pasión en la ley fundamental del Estado. Pero a lo que voy es una cosa que si aprendes es a ser enormemente crítico. Y a mí el mundo anglosajón es muy bueno en lo suyo, en analizar lo suyo y lo que afecta al lector americano porque el lector americano se sabe estas herramientas que yo digo y de hecho se enseñan en los colegios desde siempre, un chaval de high school en Estados Unidos aprende cómo leer periódicos. Esto lo he vivido en carne propia, mis hijos que han podido estudiar allí también. Pero sin embargo todo lo que afecta al resto del mundo, pues chico, te mandan a Hemingway y Hemingway, la versión de la guerra civil española de Hemingway, pues chico, entre botella y botella creo que debió haber alguna... En el bar del hotel. En el bar, entonces... Fuera de ahí no vio nada. La prensa americana para Estados Unidos, muy bien, para analizar el resto del mundo... De hecho hice una cosa muy buena, que es la T que veis a veces al final de algunos reportajes que es The Trust Project es un consenso que han hecho entre tropecientos medios y unas universidades para crear por fin el código deontológico de buenas prácticas. Eso aquí ni nos lo habíamos planteado y hemos tenido que adaptar esa T que lo veis a veces cuando acabamos algún reportaje de The Trust Project que tiene ese marchamo. Por lo menos ellos están en ese contexto. Pues amigos, la verdad que es cierto lo que se dice porque muchas veces ven noticias que hablan de uno y claro, verdaderamente no tienen nada que ver con la realidad. Y más que periodismo parece cotillos de vieja, de vieja de pueblo que va de un lado a otro y va inventándose las cosas. Y desgraciadamente es lo que está pasando en muchas redacciones de nuestro país. Quiero hacerle una recomendación para todos aquellos que hacen periodismo de vieja de Puebla, de pueblo. Le voy a dedicar Divecol. Dice que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros en los que podemos actuar se pueden hacer una buena dieta y tener una vida saludable. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora con encima de Cuy10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o llamando al 446-0000 o en parafarmacia en mundonatural.es Y nos vamos a publicidad y atención amigos vamos a hablar de lo que está pasando en Francia Francia está ardiendo literalmente y también vamos a hablar del desastre el desastre que ha creado el Ministerio del Interior Irene Montero Atención ¿se acuerdan ustedes de las madres protectoras estas que secuestraron a sus niños de formas ilegales? Pues gracias a Montero a defender a estas delincuentes y a indultarlas se han desatado los secuestros parentales amigos y como no hablaremos con nuestro querido amigo don David don Felipe David Arran ¿de dónde está situada la ciudad del demonio? Todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie 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 se lo va a contar hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol economics un programa en distrito tv donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados empresa economía para España y el resto del mundo un programa de economía hecho por economistas en distrito tv todos los martes a las 21 horas no te lo pierdas naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética de experiencia de experiencia de experiencia